Sueño de una noche, voces de otros tiempos, me pierdo entre las calles de alguna ciudad. Las ramas de un árbol parecen indicarme, destinos inciertos, alguna salida al mar, hago un esfuerzo por despertarme. Intento despertar. Música Tanteo entre las sombras, queriéndome orientar. Un perro que me ladra, un tren que se aleja, intento correrlo pero no puedo avanzar. Hago fuerzas por verme, intento despertar. Música Música Música